¿Qué pasa con el gobernador de Nuevo León? Decir que estamos trabajando, repito, de manera coordinada con el gobernador de Nuevo León, con presidentes municipales, nos han ayudado empresarios que están destinando agua concesionada para el uso doméstico, los agricultores, como es el caso de… Sí, pero es la zona cítrica de Morelos, de Montemorelos. Tenemos mucha gente de las iglesias que me han venido a ver, tanto de iglesias evangélicas como de la Iglesia Católica, el obispo responsable del episcopado, Rogelio Cabrera, que es un hombre muy sensible y mucha gente que está ayudando. Y ahora va esta respuesta, es reforzar lo que ya hemos venido haciendo y que ha venido llevando a cabo también el gobierno del estado, es un trabajo conjunto en beneficio de la gente. Es importante que se conozcan algunos datos. El faltante de agua es de tres mil litros por segundo, aproximadamente. Con estas acciones se están logrando de mil a mil 500 litros, me refiero a lo del canal de riego, de incorporación, la reparación de pozos y la aportación que está haciendo la industria, pero de todas maneras hay un déficit mientras no llueva y va a llevar tiempo el llenado de las presas. De ese déficit que consideramos ya crítico, hacia adelante estamos pensando terminar en un año y medio, más tardar, un acueducto de la presa El Cuchillo, que tiene agua suficiente, otro acueducto, ya abastece la zona conurbada, pero es otro acueducto de 100 kilómetros que nos va a permitir disponer de alrededor de cinco mil litros por segundo. Entonces, si tenemos un déficit en una situación crítica de tres mil, con esto vamos a tener cinco mil litros por segundo, más lo que va a aportar la presa Libertad, que también la debemos de tener concluida antes de que termine el gobierno. Entonces, con esto se enfrenta el problema y se puede pensar en el mediano, el largo plazo. De todas formas, se está haciendo conciencia de que ya no es posible seguir disponiendo de agua para propósitos industriales, comerciales, porque se tiene que cuidar el agua. Tiene que haber planeación. Ha crecido mucho Nuevo León, decía el gobernador, y fue objeto de cuestionamientos por la manera como lo expresó, pero sí es por el éxito de Nuevo León, porque tiene oportunidades de empleo, ha habido crecimiento económico y mucha migración. Pero es un crecimiento poblacional que demanda servicios, demanda agua. Bueno, me decía el obispo, se habla de Monterrey, presidente, y se piensa que es un municipio de Monterrey o Nuevo León, es un estado de ricos. Y dice, hay colonias en Monterrey, en la zona conurbada, muy pobres, de las más pobres del país. Entonces, pues son los contrastes que siempre existen. Entonces, por eso ya hay que pensar más en la planeación para el desarrollo. No estar apostando a la política neoliberal de dejar todo al mercado y diluir al Estado. Se requiere el Estado para organizar, para poner orden, para planear, para orientar el desarrollo. Lo otro es una falacia. Entonces, planeación es importante, que ya no se tomaba en cuenta. Lo segundo, desarrollo horizontal. No queremos islas en el país rodeadas de pobreza, solo zonas en donde hay crecimiento y otras en donde hay abandono, marginación, que fue lo que sucedió durante el periodo neoliberal. La mitad de los municipios perdieron población, quedaron en el abandono y crecieron zonas turísticas, ciudades fronterizas, ciudades fronterizas, estos grandes centros de desarrollo industrial. Entonces, necesitamos desarrollo horizontal. Por eso la importancia del sureste, del impulso al sureste para equilibrar. Y esto también nos lleva a que se procure en el caso del agua instalar las plantas que requieren agua para empresas para industria, pues en donde se dispone de agua. ¿Cómo? Imagínense, se otorgó un permiso para poner una cervecera en Mexicali. Bien, ya no se puede estar pensando en desarrollar regiones donde no hay agua. Sí tienen otras ventajas, están muy cerca de la frontera, se puede exportar, sí, y el agua. Pero además la salud de la gente, porque si se siguen sobreexplotando los mantos acuíferos, pues ya lo que se extrae es agua con arsénico. De modo que es también un llamado a que todos ayudemos. Afortunadamente, los empresarios de Nuevo León están contribuyendo desde el principio y todos. Y eso era lo que queríamos ahora explicar. Y va la Secretaría de la Defensa a reforzar el plan DN-III para que esas colonias, en donde no llega la red y que se tienen que abastecer con pipas, tengan agua, porque es también un asunto de equidad, de distribución del agua. Hay regiones en donde tienen agua. Y en el norte de la zona metropolitana de Monterrey, en las colonias más pobres no hay agua. Ahí es donde está escaseando más y es donde va a trabajar la defensa, es la encomienda que llevan. Bueno, eso es básicamente… Es decir… Es decir… Es decir… Es decir… Es decir… Es decir…